Bueno pues vamos a empezar el laboratorio 3 que es propiamente el primer laboratorio técnico que vamos a meternos en faena con la tecnología que vamos a usar en esta asignatura y bueno básicamente hoy va a ser un poco hacer un recorrido por las características básicas pero más interesantes de Javascript porque lo vamos a usar en todos sitios en el backend, en el frontend, como os decía. Javascript la verdad que es un lenguaje desde mi punto de vista muy interesante. Creo, si no me equivoco, todos deberíais de tener experiencia en Javascript un poco, al menos en Easy. En mi introducción a la ingeniería del software en segundo curso se utiliza, ¿os acordáis para que utilizaba Easy en Easy, en Javascript? Para validación de formularios. Para validación de formularios efectivamente y eso que quiere decir que lo usabais en el navegador, se ejecutaba. De hecho Javascript nace en el contexto del navegador porque cuando empezó a popularizarse la web se crearon distintos navegadores, uno de los más potentes en su momento era el navegador Netscape y en el 95, 1995, pues ya se empezaba a ver la necesidad de que las páginas web pues tenían mucho potencial y podían no solo utilizarse para contenido HTML estático sino que podían tener dinamismo. Los primeros intentos que hubo de meter dentro de las páginas web dinamismo eran con el concepto de Java, de los Applets de Java. No sé si alguna vez os ha pasado que la página no carga o necesito este es el plugin de Java, ¿no? ¿Os ha pedido alguna vez en una página eso? Pues eso es porque necesitaba un plugin, era una forma de meter trozos de Java dentro de las páginas web. Lo que pasa es que, claro, a medida que ibas metiendo trozos de Applets de Java en la página, necesitabas una forma de coger, interconectar un Applet con otro Applet y esa interconexión pues se necesitaba un lenguaje para poder, aunque sea muy sencillito, de poder coger datos de un Applet y ponerlo en otro Applet, o configurar un Applet, etc. Y ese lenguaje fue el lenguaje que se creó dentro de Nescape que le llamaron en su momento, como Java estaba muy de moda y parece que iba a ser el lenguaje del futuro, pues le llamaron, pues vamos a llamarle Java Script, porque es como una especie de chiquitito, de Java chiquitito y el nombre de Script es porque iba a ser un lenguaje que se interpretaría dentro del navegador. Bueno, la diferencia, esa es la diferencia entre lenguaje interpretado y compilado, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, ¿eso qué quiere decir? ¿Que alguna descripción así llana de qué significa...? No sé si se traduce o no hay una máquina... Exactamente, ojo, efectivamente, antes de ejecutarlo. La idea es que tú, claro, la idea es que los lenguajes compilados, tú para poder ejecutar el programa tienes primero que compilarlo y después ya ejecutas el binario. Pero en los lenguajes interpretados, tú no tienes un compilador, sino lo que tú tienes es un intérprete. Y ese intérprete directamente va ejecutando línea por línea lo que tienes en tu código. Significa que tú siempre tienes código fuente, no tienes en ningún momento el código binario, que sería el de la compilación. En Java, que es un lenguaje un poco especial porque a su vez se apoya en una máquina virtual, una máquina virtual, pero es un lenguaje compilado porque tú compilas en los archivos .java, los compilas en un .class, que es el que tú ejecutas dentro de la máquina virtual. Que en cierto modo es un poco un pseudo-intérprete, ¿no? Porque a su vez está después transformando esa máquina virtual en la máquina física del que ya tengas tú, ¿no? Bueno, esto de que sea un lenguaje interpretado da muchísimas ventajas. Hoy vais a ver algunas de ellas frente a lenguajes compilados como Java porque te da mucha flexibilidad y te permite cambiar dinámicamente de tipo, por ejemplo. Te permite añadir comportamiento a cosas que no estaban definidas en diseño. Es decir, nos da una versatilidad a la hora de hacer cosas avanzadas muy, muy grande. ¿Qué pasa? Que todas esas características avanzadas también tienen su lado oscuro, ¿no? Que yo la frase típica que siempre digo es que eso de que el gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Esa es la frase de la de Spiderman, ¿no? Que decía, la idea en este contexto de los entornos de programación es que toda esa versatilidad y dinamismo, como tú no seas riguroso y un poquito disciplinado a la hora de hacer las cosas, puedes montar un pollo y tu programa sea muy complicado de depurar, con lo cual yo os animo a que seáis especialmente rigurosos y sistemáticos y no hagáis las cosas a lo loco, sino pensándolo bien, bien indentado todo, hacer las cosas con tranquilidad y con cuidado. Y si no entendéis algo, primero preocuparos de entenderlo antes de copiar tal cual algo, porque si no es probable que de pronto os perdáis un poco en una maraña de cosas. Entonces siempre un poco lo que os decía el otro día, el primer día, que yo lo que quiero es que entendáis las cosas, que no lo copiéis sin entender. Creo que es especialmente interesante en cosas como javascript porque vais a ver que se pongan a hacer cosas muy avanzadas y veréis ejemplos muy avanzados, que como los copiéis sin haber entendido bien todos los conceptos de javascript, a lo mejor no funcionan, no vais a saber por dónde es. Entonces siempre preocuparos en entender el concepto antes de copiar. Después, cosas importantes. Para mí, y por eso lo he elegido en la asignatura, javascript se está convirtiendo en uno de los lenguajes de referencia y además de los que permiten a las personas que salgáis al entorno de trabajo ser muy competitivos. Porque javascript es el único lenguaje de todos los que podáis encontrar ahora mismo, creo yo, que es inevitable en cualquier proyecto. Es decir, tú, si abordas un proyecto nuevo, siempre va a ser al desarrollo, un proyecto de desarrollo. Mañana os contratan a una empresa, se va a hacer un proyecto, el que sea, casi seguro, en el 99,99% de las ocasiones. Será un proyecto web, se debe hacer una aplicación web, casi seguro. Incluso que sea para móvil, ya la tendencia es hacer una aplicación web que se renderice bien en un móvil. Bueno, hay excepciones si os dedicáis a diseñar videojuegos, a sistemas empotrados y tal, bueno, ya no me meto. Pero bueno, lo más habitual es que hagáis un proyecto web, una aplicación web. Y en una aplicación web, tú tienes muchas alternativas tecnológicas, pero en el backend. En el backend puedes hacer una aplicación en Ruby, en PHP, en Python, en Go, en Dart, en Scala, en lo que tú quieras. Tienes 3.000 millones de alternativas para el backend, para la parte de servidor. Pero en el frontend solo hay un lenguaje, javascript. Es lo único que existe. Entonces, la ventaja que tiene de utilizar javascript también en el servidor es que te permite dominar un lenguaje en profundidad que vas a poder trasladar de un punto a otro. De hecho, eso no lo vamos a hacer en la asignatura, pero existen incluso técnicas para que partes del servidor de pronto las muevas al frontend para hacer una especie de simulación del servidor en el propio navegador, que es súper potente eso, porque te permitiría que tus usuarios trabajaran con la aplicación web, por ejemplo, en un móvil que no tiene conexión a internet, como si estuvieran trabajando con el servidor sin que tú hayas tenido que tocar nada. Y ya cuando se conectan, se sincronizan solo los sistemas. Ese tipo de cosas es muchísimo más fácil de hacer cuando estamos utilizando un ecosistema de javascript en frontend y en backend. Bueno, estas cosas son un poquito más avanzadas, pero para los que tengáis ya un poco de conocimiento previo, ya os va sonando. Y bueno, que sepáis simplemente que lo que vamos a usar, como os he dicho, en backend, en javascript, es el intérprete que vamos a usar en Node.js. Node.js no es más que un programita que tú instalas en cualquier servidor o en tu ordenador y ya puedes ejecutar código javascript en tu archivo y lo ejecuta directamente. Eso es Node.js, un intérprete. Está basado, para los que tengáis curiosidad, está basado en el motor V8, que fue el motor que hizo Google cuando creó Chrome, rediseñaron todo lo que era el motor de ejecución de javascript que había en los navegadores antiguos e hicieron un nuevo motor de ejecución de javascript que fuera lo más rápido posible, lo más eficiente posible. Y ese motor ha sido la base, como lo abrieron a la comunidad, ha sido la base para la creación de Node.js. Pues nada, lo que vamos a hacer ahora ya tal cual es, voy a abrir un workspace en Cloud9 y os voy a ir enseñando características de javascript directamente con código, probándola. Entonces la idea es que vayáis repitiendo lo que voy haciendo y os iré diciendo algunos pequeños cambios, retos para que vosotros practiquéis lo que os acabo de decir en javascript. ¿Vale? Entonces es importante que todos tengáis vuestro workspace de Cloud9 abierto y que por supuesto que os funcione la red. ¿Os funcione la red? ¿Sí, no? Va bien. Venga, pues vamos al lío. Vamos a ver. Yo, mi recomendación para que, para tener un poquito organizadito el workspace es que os creéis una carpeta por cada laboratorio lo que vamos a hacer y así lo tenéis más ordenado. Entonces, a ver esto, vamos a ver. Bien, pues yo en particular me he creado una carpeta Labs. Bueno, por cierto, se ve al fondo. Los del fondo lo veis. A ver, vamos a ver si puedo ponerlo un poquito así. ¿Veis esto? La letra, lo de abajo, ¿lo veis? Los del fondo del todo. ¿Lo veis? Perfecto. Vale, pues yo me he creado aquí una carpetita Labs, ¿vale? Dentro de mi workspace. Entonces, yo os animo a que hagáis lo mismo. Y yo aquí, para no tener que estar trabajando con el ratón y demás, yo os recomiendo que os acostumbréis a trabajar mucho en el terminal porque se gana mucha velocidad en el trabajo. Yo me voy a olvidar del menú de archivos y directamente aquí voy a crear una nueva carpeta que se llame L03T porque es por la tarde. Y aquí en esta carpeta me voy a meter... Bien, vamos a crearnos un archivo. Aquí... A ver, un segundito. Bien, bueno, pues aquí vamos a crear el primer programa que se crea en todos los lenguajes del mundo mundial, que es el programa... Perfecto. Vamos a crear... Voy a crear un archivo vacío en inglés. Perdón, en inglés, en Unix. Hay un comando que es el comando touch, touch, que te permite crear un archivo vacío. Entonces, touch index.js lo que hace es crearte ese archivo. Si hacemos el s, ahí nos sale el index.js. Y yo aquí voy a abrirlo para no tener que estar con el ratón pinchando en el árbol, accediendo. Como estoy en el mismo directorio, puedo decir... Cloud9 crea un comando en la consola que se llama c9 y ese comando te permite abrir, hacer lo que tú quieras. Entonces, tú puedes hacer c9 index.js y ya esto lo que hace es que te lo abre ahí arriba en el... Bueno, te lo abre en el... En el... En el... En una pestañita, ¿no? ¿Vale? Bien. Pues nada. ¿Cómo hacemos un hola mundo en Node.js? Pues tan sencillo como console.log. Hola mundo. Bueno, como veis, cuando yo hago un cambio, cuando yo hago un cambio, veis que aquí arriba os sale un circulito. Eso significa que no está grabado el archivo. Entonces, para poder ejecutarlo, antes tengo que grabar el archivo. Cuando yo le doy, le podéis dar aquí a file, save y todo eso, pero yo ya tengo automatizado en mi cabeza el control s. Y si le das control s, se guarda. Y así, yo creo que cuanto más acostumbréis a usar las teclas rápidas y ir trabajando, más vais a ganar en velocidad. Para no tener que estar con el ratón. Entonces, con control s ya está guardado. Ya ha cambiado, ya no sale un círculo, ya sale la x. Y entonces ya, para moverme entre pestañas, entre las pestañas que tenéis abiertas, en este caso es esta. Y esta de abajo, con control 1, control 2, os movéis... Control 1, control 2, os movéis de una pestaña a la otra. Hago control 2. Y Node, que es el Node.js, el intérprete que tenemos instalado ya. Ahora, decimos el nombre de archivo que queremos ejecutar y ya está. Ya tenemos un hola mundo en Node. Compañero, una cosa que puede estar interesante, no lo había dicho yo por la mañana, que se puede grabar todo lo que escribáis aquí, si queréis guardar lo que habéis estado poniendo en el terminal, el comando history, os dice todos los comandos que se han hecho en la sesión. Entonces, vosotros, los que sepáis de... Si sabéis un poquito de Linux o de UNI de la línea de comando, tú puedes todo... La salida de un comando la puedes redirigir a un archivo. Entonces, tú puedes decir, mayor que... Y le voy a llamar sesión L03, por ejemplo. Y en .txt. Y entonces, esto lo que te hace... Te ha creado un archivo que se llama sesión L03.txt, que podemos abrir. Y aquí tenemos todos los comandos que se han ido haciendo en la sesión. Por si lo queréis... En el archivo. Cuando habéis visto el comando este, de sesión history, mayor que... History te da todos los comandos. Si le ponemos este mayor que, lo que hace es redirige la salida de este comando a un archivo. Y crea el archivo este con ese contenido. Y he abierto ese contenido con el P9. ¿Vale? En la carpeta actual. Podéis ver los archivos que están en la carpeta actual si hacéis LLS. LLS está con los archivos. Para los que no tengáis mucha solturilla con Linux, os recomiendo que os pongáis... Que os miréis algún manualcillo de comandos rápidos de Linux, de la línea de comandos, que os van a ser muy útiles. Vamos, no vamos a usar nada avanzado, pero el LLS, FD, MKDIR, lo básico, que lo tengamos fresco. Bien, bueno, pues... Bueno, por cierto, también, ya que estamos, que sepáis que por para arriba y para abajo podéis... Si le dais para arriba al teclado o para abajo, podéis ir navegando por los comandos que habéis dicho ya. Y también que sepáis que se puede completar... Esto es muy útil. Se puede completar el nombre del archivo. Si yo le digo, quiero abrir el archivo que empieza por ese... Y ahora yo le doy al tabulador. Me completa con el archivo, el único archivo que cumple eso. También, para ya avanzado, si sé que en el pasado he escrito algo que empezaba por, yo que sé, por C9... Puedo darle a control R, con control R, puedo empezar una búsqueda por todos los comandos que he escrito. Entonces, si hago C9, por ejemplo, ya esto me dice los comandos... El último comando que he puesto con C9, que empezaba por C9, ¿vale? Con control R. Pero bueno, todo eso es para los que queráis ganar velocidad a la hora de trabajar con el terminal. Bien, bueno, pues ya tenemos nuestro maravilloso hola mundo. Entonces, como veis, ¿cómo funciona este programa? Pues tenemos un objeto predefinido, que es el objeto console, que ya lo tenemos listo para utilizar, que tiene un método log, y que nos permite escribir en la consola del... En este caso, del servidor, que es donde está instalado Node. No confundamos este console con el console del navegador, del cliente. Nosotros en el cliente podríamos poner un console.log también, pero eso saldría en la consola del navegador. Entonces, ya veremos cuando saltemos del servidor a cliente, que seguiremos trabajando con console.log para escribir mensajes de depuración o lo que sea, y eso saldrá en otra consola. De todas maneras, ahora mismo no hay... Cuando empecemos con las dos cosas, que habrá la confusión. Ahora mismo no hay confusión posible. En el próximo mes y medio vamos a estar trabajando siempre en el servidor. Siempre en el servidor. Todo esto es console a los del servidor. Todo del servidor. Bien. Bueno, pues, ¿qué podemos hacer nosotros con Javascript? Bueno, cosas, lo que más llama la atención al principio cuando se trabaja con Javascript y cuando vienes de otro lenguaje, es el tema de la ausencia de tipado. Bueno, más que ausencia tipados, es el tipado débil. El tipado débil significa que las variables pueden cambiar dinámicamente de tipo y que tú no tienes por qué definir el tipo de una variable de entrada, como tienes en Java. Con Java, cada vez que hace una variable, tiene que decir de qué tipo es. Aquí no. Yo puedo directamente decir x igual a 1. Y si yo cambio, le pongo el valor de x, le doy a guardar y me voy a la consola. Le doy para arriba y hago no de index. Esto me da el valor de 1. No he tenido que decir de qué tipo es esto, pero incluso puedo dinámicamente cambiarle el tipo a una variable y le digo, bueno, pues ahora va a ser de tipo flotante. Si lo ejecutamos, se imprime de tipo flotante. Si yo quiero incluso cambiarlo a una cosa más bestia, una cadena. Una cadena. Pues esto es perfectamente válido. Y no te va a dar ningún problema en node. No te lo va a decir. Por lo cual, esto es una de las cosas que hay que tener mucho cuidado. Siempre no es nada recomendable cambiar el tipo dinámicamente a las variables. ¿Vale? Bien. Que sepáis, los tipos básicos son cadena, el número entero, el número flotante. También tenemos booleano. También puede ser true, false. Lo de siempre. Las cadenas, no sé si lo recordáis, en JavaScript se podían delimitar con comillas simples o comillas dobles. ¿Cuándo se utilizaba una o se utilizaba otra? Pues simplemente, si yo quiero aquí meter dentro de la cadena, pues comillas dobles como parte de la cadena, lo encierro entre comillas simples y si no, entre comillas dobles. Es simplemente una forma de no tener que estar con los caracteres de escape. ¿Os acordáis que en Java tenéis que poner el barra comillas si querías poner una comilla dentro? Cuando nosotros queríamos meter una comilla dentro de un mensaje, dentro de una cadena, en Java teníamos que poner el barra comillas. Pues de esta manera no te hace falta, porque si quieres meter la comilla, pues lo único que tienes que poner es delimitarlo por comillas simples desde fuera. No hay ninguna diferencia entre una y otra. Vale, después otras cosas útiles que tenemos que no suelen ser... Bueno, últimamente ya en Java sí que lo han mejorado eso, pero yo puedo directamente concatenar cadenas con números. Con números, puedo coger y decir el valor de x, de x es algo así, y epa, 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 epa. El valor de x, a ver, ahí, control 1, control 2, node index. Y se concatenar sin ningún problema. ¿Vale? Por cierto, esto... Un momentito... Vale. Bien. Esto no hay ningún problema. Se puede ir transformando de un sitio a otro e incluso yo podría asignar... La conversión de tipos es totalmente automática. Yo puedo coger y algo que era un número, asignárselo a algo que antes era una cadena y viceversa. Esto es totalmente dinámico. Lo bueno es que... Lo bueno de Cloud9 es que aunque javascript te da... ¿Sí? Bueno, hay veces que se queda bloqueada la consola... Me forma... Ciérrala, ciérrala y vuelve a abrirte aquí una consola, un nuevo terminal. Bueno, lo que pasa es que aquí te lo pone otra vez en el raíz y tienes que ir hasta el sitio. Si quieres abrirlo en la carpeta puedes decirle aquí botón derecho, open terminal here, en la carpeta donde estés. Y ya estás metido en la carpeta, no tienes que ir a cdcd. Sí, ya sí funciona, ¿no? Vale. Bueno, lo bueno, lo que os decía, en Cloud9 tiene configurado un montón de validadores para ayudarte a darte warnings si estás haciendo algo que aunque está permitido es un poco arriesgado lo que estás haciendo. Y fijaros, todos están aquí, te lo va poniendo en cada cadena, pues este por ejemplo, oye, la x no está definida y además tal como está puesto es una variable global. ¿Cómo se definen las variables en javascript? Pues simplemente poniendo la palabra clave var x, var delante, ya aquí con esto estamos definiendo una variable que va a ser la x. Y ya con esto nos quitamos todos los warnings. También tienes otro tipo de warning que son, voy a bajar esto un poquito para que se vea, ahí va. Si yo por ejemplo quito el punticoma, esto es válido, esto es válido en javascript, vamos, se ejecuta perfectamente. Ah, mira, a mí se me ha quedado, ah, no, ahí, vale, node index, ¿veis? Esto no ha roto el programa, el punticoma, pero aquí te lo está diciendo, diciendo, oye, ten cuidado que te falta un punticoma. Yo, mi recomendación es que intentéis que vuestro código no tenga ningún warning y ninguna notificación, que lo solucionéis todos, porque después pueden pasar ciertas cosas si no se tiene mucho cuidado. Y después, también otra de las cosas que son importantes a la hora de tener cuidado con esto es que esa conversión de tipos es muy importante la precedencia de las operaciones que tú hagas. Por ejemplo, imaginaros que yo hago esto, var x y y o tal, y ahora digo más x más y. ¿Qué va a salir en la consola? El valor de x es, ¿eso es lo que va a salir? Vamos a verlo. 12, ¿cómo es posible? Claro, porque está transformando cada número en su cadena equivalente. En cambio, si yo digo, espérate, haz la operación matemática y después el resultado de esa operación matemática me lo imprime. Entonces, está transformando, esto ya es un número y es la transformación del número la... Pues fijaros, esto es otro ejemplo de lo que os decía del gran poder, gran responsabilidad. Este tipo de cosas en otros lenguajes no tienes que tener tanto cuidado porque como te equivoques te va a saltar un error de tipo y te avisa. Oye, que el tipo no casa y te lo dice. Aquí no. Así que, tener mucho, mucho cuidado con las conversiones de tipo automático. Intentéis que estén bien controladillas por vosotros y demás. ¿Vale? Bien. Bueno, más cosillas que solemos tener en el lenguaje. Bueno, pues lo típico, el otro elemento fundamental que tenemos son las funciones, ¿no? Una función que se hace la palabra clave function, la podemos definir con un nombre. Por ejemplo, vamos a definir una función de cálculo que lo que hace es que te devuelve x más y. x más y, y ya aquí puedo poner en vez de... En vez de... Un momentito, voy a poner esto un poquito más chiquitito todavía para que lo veáis todo. Por cierto, yo puedo hacer aquí f11. Sí, ¿no? Me voy a hacer f11 y así me gano un poquito de pantalla. Porque si no... A ver. Pantalla completa. Vale, sí gano un poquito más de pantalla. Mira, esto otro cosa. Vale. Esto, vale, x y tal, 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 y aquí en vez de esto llamo a la función. ¿Vale? Bueno, pues esto, ¿qué es lo que hace? Pues no he hecho más que he hecho una función de cálculo que hace lo mismo, devuelve el resultado y ya pues puedo llamar a esa función, ¿no? Tan sencillo como esto. Si yo lo guardo y lo ejecuto, pues hace el mismo resultado. Bien, ahí, yo, yo y mi control tabulador. Llegaré lejos con mi control tabulador. A ver. A ver. Bien. Esto me... Este código me da la oportunidad de enseñaros otra característica muy interesante de Cloud9. ¿Qué tiene de particular este código que estoy enseñando yo aquí? ¿Alguien ve algo extraño en este código? ¿Algo raro por ahí? Bueno, eso es una cosa interesante, que es que en Javascript no tienes tampoco, las funciones tampoco tienes que definir qué tipo que van a devolver. Pero hablo ya a nivel del código en general. ¿No es que sea Javascript? ¿Veis algo raro aquí? ¿Qué? ¿Nada? No, no veis nada raro en este código. Yo a mí, si me enseñaran este código, yo mato al que me escribe. Si yo tengo un compañero que me dice, este es mi código, le digo, ¿pero esto qué es? Bueno, esto es una medio pregunta trampa, ¿eh? Pero vamos, que esto es un horror, esto es muy mal escrito, está en el formato, visualmente está fatal, ¿no? Está en el faltar tabuladores, esto está muy feo, muy feo puesto. Pues Javascript, el Cloud9 te permite hacer el código más bonito, que se llama Codebeautify o algo así. Si le das CTRL-SHIFT-B, te lo pone bonito y te lo identa en condiciones. CTRL-SHIFT-B. Y siempre que, yo siempre recomiendo que cuando le dejas salvar y si hay cosas que no... Lo suyo acostumbrarse a ponerlo bonito de entrada, pero si lo has hecho rápido, pues CTRL-SHIFT-B y te lo pone. Bien, vale, pues nada, efectivamente, desde el punto de vista de las funciones, pues no tienen nada mal. Lo único, lo que sí hay que ser cuidadoso es precisamente con lo que os decía de los ámbitos de las variables. Imaginaros que yo no he declarado, no las declaro. Esto sigue siendo un código completamente válido. Si yo hago aquí esto, sigue siendo válido. Pero imaginaos que yo aquí tengo X igual a 5. Y yo aquí voy a imprimir el valor de X. ¿Qué va a escribir esto? ¿Qué va a salir en pantalla? ¿Qué va a salir? Efectivamente. Bueno, el 5 sería, en el caso de que no fuera variable global, pero va a salir el valor machacado. Porque aquí estoy trabajando, estoy machacando la X. Esta X es la variable global X que está definida previamente. En cambio, si yo hago esto, ¿qué va a salir? 5. Va a salir 5, de verdad. Aquí, en este caso, va a salir 5 porque ya he descrito la variable como local. En este caso, el var ya me permite diferenciar y ya esta X igual a 1 no va a tener un efecto colateral con la variable. Estas dos variables son totalmente independientes. Entonces, tener cuidado con los ámbitos. Siempre que podáis, definir las variables locales, por supuesto, definir el var. Y las variables globales, lo ideal es no utilizarlas jamás, si es posible. Hay algunas ocasiones que es obligatorio, que no tienes otra alternativa. Pero la recomendación general es nunca usar variables globales porque entonces tienes este tipo de problemas. De pronto, alguien puede estar machacando sin querer y tener un efecto colateral que es muy difícil después de detectar. Bien, dicho esto, ya con todo, con este tipo de cosas, tenemos las funciones más básicas. Aquí las cosas que me gustaría a partir de ahora comentaros son cosas un poquito más, entre comillas, avanzadas. Pero que nos van a permitir hacer los algoritmos más sencillos y poder utilizar cosas que ya habéis visto en Java, por ejemplo. Por la mañana me han comentado a los compañeros que parte de las cosas que vamos a ver las habéis visto en ADA. Creo que en ADA se van ciertas cosas de algoritmos. Que vais a ver que en Javascript se pueden utilizar de una manera muy sencilla. Bien, la siguiente cosilla que me gustaría enseñaros es el concepto de objeto. Aunque en Javascript no lo parezca, está el concepto de objeto. Y de hecho, todo es un objeto. Absolutamente todo es un objeto. Lo que ya es más difícil de ver es el concepto de clase. ¿Cuál es la diferencia entre clase y objeto? ¿En Javascript? Efectivamente. Claro, tú en Javas tú defines la clase y después instancias, objetos de esa clase. Aquí, en todo son clases, object. Pero cada una de las cosas que vamos a ver ahora mismo son instancias de esa clase, object. Podemos dinámicamente añadirles cosas, pero son objetos. En realidad, en las últimas versiones de Javascript sí que está el concepto de clase, que se puede diseñar clases de una determinada manera. Y antes se podían, con unas triquiñuelas, se podían crear una cosa parecida a las clases. Pero eso no lo vamos a utilizar nosotros, pero si vais a los que tengáis interés, que eso existe. Bien, pues, imaginaros que yo quiero crearme un objeto de tipo contacto, que tiene nombre y teléfono. ¿Cómo lo hacemos eso en Javascript? Bueno, pues en Javascript, eso lo hacemos con... Podemos crear un objeto C1, que es un object. ¿Vale? Se hace así. Hay varias formas de hacerlo. Esta es una de ellas. Y ahora, a este objeto, dinámicamente le puedo añadir las propiedades que yo quiera. Pues va a tener un nombre, por ejemplo, que va a ser Peter. Y un teléfono que va a ser... Que va a ser... 1, 3, 4, 5, 6. Si yo imprimo el valor de C1, ¿Qué creéis que va a salir? Bueno, si esto fuera Java, y también en algunas versiones de Javascript, pues sale un identificador de objeto, o sale object, directamente. Pero parece que aquí, la versión que tiene instalado aquí en Cloud9, tiene ya el análisis para que te permita un volcado del objeto. Y fijaros, te lo dice. Te dice, de hecho, te lo pone de una manera muy interesante. Te lo pone en una serialización que es muy parecida a una cosa que veremos más adelante en la asignatura, que es la anotación JSON. JSON, no sé si lo habéis oído alguna vez esa sigla, JSON viene de Javascript Object Notation. Es una forma de describir en una cadena de texto el contenido de un objeto de Javascript. Esto en realidad no es JSON, porque faltaría, para que esto fuera un JSON válido, en los nombres de las propiedades, en este caso, name y font, tendría que estar entre comillas. Esto no es... Si esto lo guardamos como un archivo, si copiamos esto, y lo guardamos en un archivo que se llama objeto.json, y lo intentamos cargar en un JSON inválido. Pero lo único que habría que añadirle es comillas a name y comillas a... ¿Vale? Pero, ¿qué tiene esto y por qué ha triunfado tanto este formato de Json? Pues ha triunfado porque de una manera muy visual puedes ver la estructura y el contenido de un objeto. De hecho, podemos incluso encadenar objetos. Nosotros podríamos tener aquí... Imaginaos que yo tengo otro objeto, contacto 2, que tiene las mismas propiedades. Contacto 2, voy a poner aquí, por ejemplo, Ana678. Yo puedo dinámicamente añadir a un objeto una propiedad nueva, friend, y decir que es otro objeto. ¿Veis? Esto en Java es imposible. O sea, hacer este tipo de... Bueno, es imposible. Habría que hacer un montón de... De jugar mucho con la introspección y demás. ¿Sí? Y fijaros que en este caso... La forma de serializarlo te permite, ¿veis? Te permite serializar el objeto y ir en profundidad viendo cuál es el contenido de cada cosa. Es decir, esto tiene tres propiedades. Name, que tiene Peter. Phone, que es uno de tres, cuatro, cinco, seis. Y tiene un capo, que es a su vez un objeto que tiene name y tiene phone. Bueno, si os familiarizáis con esta anotación, rápidamente podéis ver las estructuras complejas de un objeto. Y eso está bastante bien para depurar, por ejemplo. Yo suelo meter muchos console.log. Y os digo, oye, en esta parte del código, ¿cuánto es el valor de este objeto? Y eso, la verdad, es que ayuda bastante. De hecho, hay una característica muy interesante, muy muy interesante en Cloud9, que es la depuración. Que ahora después veremos con un ejemplito que te permite de manera rápida ver cuáles son los contenidos de los objetos. Y te los da precisamente esos contenidos, te los da en esta anotación. ¿Vale? Bien, pues esto, como veis, los objetos son bastante fáciles de utilizar. De hecho, lo bueno es que incluso podemos coger y añadirle no solo propiedades a un objeto, sino también le podemos añadir que suelen tener, aparte de propiedades, que suelen tener los objetos. Métodos. Pues también se le puede ajuntar un método dinámicamente a un objeto en JavaScript. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues imaginaos que yo tengo una función predefinida que se llame print, por ejemplo. PrintContact. Bueno, vamos a llamar print solo. Y esta función print se le pasa a un contacto y lo que hace es... Pues hacer un console.log. C1.name, por ejemplo. Vamos a ponerlo que lo impide... Dos puntos. Bueno, vamos a ponerle así para que sea un poquito distinto al renderizado por defecto. Tienes toda la razón del mundo. Contact.name. Contact.phone. Vale. Vale. Bien. Pues si yo... Vamos a probarlo a ver que nos funcione. Vamos a poner... En vez de ya console.log vamos a ponerle el print. A ver qué tal va. Vale. Aquí lo tenemos. Si esto lo ejecutamos... Vemos que funciona perfectamente. Bueno, esto estaría muy bien tener el método print, ¿no? Dentro de los objetos. Y lo podemos hacer. Nosotros podemos coger y decir directamente c1.print, ¿vale? El método print va a ser igual a print. ¿Qué estoy haciendo con esto? Fijaros, esto es una cosa bastante... Yo la primera vez que lo vi me pareció muy espectacular. Yo puedo usar las funciones como variables. Yo puedo... Estoy asignando eso directamente al método del... Como un nuevo... Estoy creándole un nuevo método a c1. De forma que ya, cada vez que yo llame a c1.print, se va a llamar a la función print. Pero claro, como esto es un objeto, esto no tiene ya sentido. Porque yo lo que quiero hacer es... ¿Cómo llamaría yo a esto? Pues yo haría algo así, ¿no? C1.print. Ya no tiene sentido pasarle un parámetro, ¿no? Bueno, ¿cómo puedo yo acceder? ¿Cómo creéis que puedo acceder a las propiedades de un objeto? Efectivamente. Efectivamente. Con this se coge y se accede dentro del propio método a la función. Vamos a ver cómo funciona... Funcionaría... Funciona perfectamente. No es muy espectacular porque no ha habido ningún cambio, pero... No sé si os dais cuenta... ¿Qué os parece esto? ¿No os parece bastante... Bastante rápido de hacer? En comparación, esto, ¿cómo lo haríamos en Java? ¿Cómo la juntamos dinámicamente un método a una clase? ¿Lo habéis hecho alguna vez? En Java tú tienes que tener... Tienes una clase ya hecha desde el principio y así se quedó. O sea, tú no puedes coger ahora de pronto si dinámicamente... Si el contenido ahora le añade un método nuevo o no. Yo aquí podría esto hacerlo dinámicamente. Es decir, una vez le añado el método, otra vez no se le añado. ¿Eso cómo se puede hacer en Java? ¿Lo habéis hecho alguna vez? Bueno, eso es un pollo de hacer en Java. Esto que estoy haciendo aquí en tres líneas serían como 30 líneas de código usando lápiz de reflexión para trabajar con el prototipo. Bueno, pero lo importante para mí es que entendáis que esto no es más que una función que se le añade a un objeto internamente. De hecho, yo puedo tener dos versiones de la función print. Que en base a si me pasan un parámetro o no me lo pasan, puedo entender que está dentro de un objeto o que no. Es decir, yo la versión de print que os he puesto antes era esta, ¿no? La del print del contact. Contact. Vale, esto es lo que os puse antes, pero lo suyo sería, para que veáis una característica muy interesante, lo suyo sería mezclar estas dos funciones para que unas veces se puede usar de una manera suelta y otras veces se puede usar dentro de un objeto. Pues, ¿sabéis cómo se puede hacer eso? Bueno, pues, se puede hacer porque tú, en una función, los métodos, los atributos que le pasas a la función pueden no existir. Si no existen, pues simplemente te llegan como un define. Entonces, yo podría coger y ver si el valor de contact, si esto está definido. Si está definido, esto va a tener un valor. Si no está definido, va a ser nulo, con lo cual va a ser falso. Entonces, en el caso de que esto esté definido, hago esto y si no, asumo que estoy dentro de un objeto. No es necesario, si es solo una línea, no es necesario. Entonces, de esta manera, fijaros, de esta manera tengo dos versiones de la función, por así decirlo. Puedo usarla pasándole un contacto o puedo usarla dentro de un objeto. Yo puedo coger, puedo usarla también de esta otra manera, print c2. Tengo la misma función unas veces utilizada de una manera, como de parte de un objeto y otras veces pasada de otra. Y esto se puede hacer porque en Javascript tú puedes definir todos los objetos, todos los atributos, todos los parámetros de la función que quieras, todos los parámetros. Puedes poner ahora aquí otro parámetro, el p2, el p3, el p4, y no pasa nada. Y si alguien te los pasa, va a tener un valor, y si no te los pasas, no va a tener un valor. ¿Eso qué te permite? Pues hacer el código mucho más sencillo, porque no tienes que estar ahora sobreescribiendo la función tres veces con distintos parámetros como tenemos en Java también. Entonces, me está pasando lo mismo que esta mañana, que le estoy dando una caña a Java que parece que la estoy... Pero vamos, que tiene para que estas cosas está bien. El p2, p3 y p4, en este caso no tiene sentido, serían parámetros inútiles, ¿no? Bien. Esto que estamos viendo aquí me abre la posibilidad para incluso comentaros una cosa bastante interesante que tiene Javascript, que además se ha simplificado bastante en el... Lo diré, en la nueva versión del lenguaje, que es que hay veces que no te hace falta, en este caso es que quiero utilizar el print de distinta manera. Pero imaginaros, voy a olvidarme ahora mismo un momentito de esta versión, ¿vale? Voy a quitarme... De hecho, voy a dejar solo la versión que es sobre un objeto. O bueno, voy a olvidarme o lo que voy a hacer es... Voy a crearme una nueva... Vamos a crear una nueva función. Vamos a crear una nueva función que, por ejemplo, seréis capaces de hacer una función en la que, por ejemplo, le pasáramos la dirección en una cadena y eso lo metiera como un nuevo atributo dentro del objeto. Hacer un nuevo método, un nuevo método que se llame addAddress, por ejemplo, addAddress, que meta la dirección de... o setAddress, que meta la dirección dentro del objeto. Yo lo que quiero es poder hacer esto. Yo quiero poder hacer... A ver si seréis capaces de hacer esto. C1.setAddress, calle XXX. Y que esto lo que haga es que te permita meter un nuevo atributo address dentro del objeto. Venga, os dejo un minutito que lo penséis. A ver si os he escapado. Efectivamente, lo único que nos haría falta sería hacer aquí una nueva función que se llamara setAddress y hago un disk.address. Creo un nuevo... una nueva propiedad. Esto es... Esto es... Address... Address... Ya está. De esta manera ya estaría modificada. Bueno, no. ¿Qué me faltaría? Asignársela a la variable que yo quisiera... al objeto que quiera... al que le quiera asociar este método. Bien. Esto que os he puesto aquí es la manera, digamos, larga de hacerlo. ¿Vale? Vamos a simplificar este código de manera... de varias maneras. ¿Vale? Porque yo soy un amante setAddress. Las D y las S, Dios mío. Voy a simplificar este código de varias maneras. Vamos a ir por arriba. Bien. La primera forma de simplificar este código es que cuando... si yo lo que quiero es tener un objeto que es... lo quiero inicializar con unos literales, no me hace falta inicializar el object y tal. Tenemos el constructor. Lo mismo, la misma anotación que tenemos aquí, la podemos usar como inicialización. Podemos seleccionar Control-C y puedo decir, pues, el Control-Contact-2 es esto. Esto es código válido. Estoy creando un objeto y lo mismo arriba. Esto es lo primero. La primera simplificación del código y así nos evitamos. Tiene que estar haciéndolo uno a uno cada una de las cosas. En lo de Friend no lo voy a utilizar, con lo cual fuera. Lo siguiente que puedo hacer es que cuando yo inicializo, cuando yo uso una función que solo la voy a utilizar para que sea el método de un objeto, solo lo voy a utilizar ahí, no es como el caso del Print, este que este Print lo estoy usando en distintos sitios. En este caso, el SetAddress este, solo lo voy a utilizar en estos casos, asociándolo a un objeto. Entonces, en ese caso, no hace falta definir la función por un lado y asignársela por otro. Puedo directamente, puedo directamente esto, mirar esta función, puedo asignársela directamente al objeto. Puedo poner esto tal cual. De hecho, de hecho, puedo incluso no darle nombre. Puedo decir, oye, SetAddress es esta función. Esto es válido en Javascript. Se puede hacer. Vamos a ver si esto funciona. Y vamos ahora a hacer un C1.print para que veáis qué pasa. ¿Qué creéis que va a pasar cuando yo haga esto? ¿Qué se va a imprimir? ¿Qué? Bueno, de hecho, el C1.print este me lo voy a quitar y este también lo voy a quitar. ¿Vale? Voy a... Efectivamente. Y voy a esto... Exactamente. Efectivamente. Esta sería el nombre, teléfono y dirección. Efectivamente. Venga, vamos a... De hecho, C1.print como solo lo voy a usar de esta forma, voy a hacer lo mismo con la... voy a quitarme esto de encima que tampoco lo voy a utilizar suelto, el C1. Voy a ponerlo así. Bien. Nombre, teléfono y dirección. Uy, perdón. Y dirección. Efectivamente. Lo que yo voy a hacer aquí ahora, vamos a ver qué pasa. Si hago node index.js, pues me sale... sale... ¿Cómo que no? Claro, pero lo que no sé es por qué no me está... Ah, vale, va. Tenéis toda la razón. Tenéis toda la razón. Mirad, menos mal que me lo... Y con la dirección. Venga, vamos a ponerlo así, por ejemplo... Eso es, eso es. Muy bien. Sí, señor. ¿Qué os estaba poniendo a prueba? A ver si está bien. Muy bien, efectivamente. Hacemos esto y... Epa. Aquí, node index. Y ahora ya sí. Ya sí no me sale la dirección. Efectivamente. Bien. Bueno, podemos dar una vuelta de tuerca un poquito más para simplificar el código todavía más. Y esto es, aprovechando la anotación que da en MyScript 6, que es la última versión de Javascript, tenemos una manera de poner las funciones que no tienen nombre. Podemos evitarnos el function y con esta flechita, con esta flechita sí la encuentro. ¿Dónde está la flechita? Aquí. Con esta flechita, el mayor que, esto es exactamente lo mismo que poner function tal. Lo que pasa es cuando tenemos la función sin nombre, simplemente pongo los parámetros, el operador flecha y el código que se va a ejecutar en base a esos parámetros. ¿Vale? Esto es equivalente completamente. Le he dado control 6 y hace... Perdón. ADDR address Aquí hay un pequeño ¿Qué está pasando aquí? Address ¿Eso es correcto? No se puede... Ah, esto va a ser porque este no tiene el intérprete no tiene el intérprete de dirección. Esto va a ser porque no tenemos el intérprete de... Voy a hacer un momentito, voy a hacer una prueba un segundo rápido. Bueno, pues me trago mis palabras y no se puede hacer esto. Ahora habrá otro sitio en el que sí se puede hacer. Que esto sí estoy... Os lo garantizo. ¿Vale? Esto ahora os diré en qué momento se puede hacer. ¿Vale? Dicho esto, ¿Cuál es el último elemento que nos queda por aprender de javascrio? De práctica un poquito. Tenemos variables, tenemos objetos... ¿Qué otro tipo de cosas solemos encontrar en los lenguajes? Vectores. Arrays. Efectivamente. Me puede imaginar que vamos a hacer un pequeño... Voy a... Voy a quitar esto un momentito. Vamos a hacer un array de... Queremos hacer un array de contactos. ¿Vale? Sobre este... Sobre este... Para... Trabajar con ellos. Entonces... Bueno, el Z address este que no lo voy a usar mucho. Además me ha dejado tirado. Lo voy a... Lo voy a quitar. Me cae mal. Y... Vamos a hacernos un array de contactos. Contacts. Igual a... Primero os voy a enseñar la forma... Larga de hacerlo. Que sería así. Y ahora hacer un contacts... Perdón. Contacts. Punto.push. C1. Contacts.push.c2. Así tenemos un array. Por cierto, me diréis... Bueno, pero es que yo no me sé los nombres de los métodos y todo esto. Bueno, pues fijar... Los objetos predefinidos como object, array, todo ese tipo de cosas... Ya... Si... Si los habéis declarado podéis darle al punto y Cloud9 os da ayuda de todas las cosas que podéis hacer con un array. Si aún así tenéis dudas, yo os recomiendo que busquéis en la... De manuales de referencia el que a mí más me gusta de Javascript es el de... El de... El MDN que es Mozilla Developer Network. Si buscáis MDN por ejemplo, quiero saber cómo se trabaja con los arrays en Javascript. Pues digo MDN espacio Javascript espacio array y aquí os sale normalmente la primera... El resultado os sale del Mozilla Developer Network os sale toda la guía de referencia de los arrays. Por cierto, yo esto de que te salga en español a mí me parece horrible. Yo siempre mejor ponerlo en inglés que es mucho más completa normalmente. ¿Cómo? A ver... Y aquí quito lo de es. Y pongo en... Vale. Muy bien. Pero bueno... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Aquí... Menos más... Perfecto. Pues ya está. Y te da un montón de ejemplitos. Lo que me gusta mucho de esta guía de referencia es que te da un montón de ejemplitos para las cosas más habituales. Con lo cual para mí es siempre el punto de consulta cuando necesito acordarme de cómo se hacía algo en Javascript. ¿Vale? Bien. Sigamos. Sigamos si encuentro yo el sandbox. Aquí. Vale. Bien. Os he dicho que esta era la manera larga. La manera larga de hacerlo porque de hecho de nuevo también al igual que he hecho antes con el de la declaración literal yo directamente podría coger y decir var contacts es igual a en este caso son con corchetes es la forma de definir un array c1 o c2 y ya tendría el array hecho de literales y de hecho incluso si ya estoy inicializando un array de literales que directamente me puedo ahorrar las cosas estas intermedias y puedo hacer esto este c1 aquí y este c2 aquí ¿Veis? De esta forma ya evito tener que poner todos los estos objetitos que no voy a usar que ahora mismo ya no los voy a usar y esto del c1 print todo esto ahora mismo no los voy a usar ¿Vale? ¿Qué es lo que pide este código a gritos? B exacto con un comando chip B vamos a ponerlo un poquito más bonito y además como ya el adres este no lo vamos a utilizar lo voy a quitar ¿Vale? vamos a poner esto bien aquí este paréntesis perfecto bien pues ¿Qué podemos hacer con los contactos? Bueno pues imaginaros que yo quiero coger y hacer recorrer el array e imprimir todos los contactos venga pues os dejo unos minutitos a ver si sois capaces de hacerlo ¿Vale? con la guía de referencia o con los conocimientos que tenéis de algoritmos que eso debe ser muy fácil de hecho a ver si sois capaces de hacerlo con un ford de toda la vía de estos que hacen con el igual a cero y todo esto a ver si ¿Vale? vamos a para que sea más fácil vamos a volver a poner esta con el contacts no la vamos a usar de manera auxiliar desde fuera del objeto no la vamos a usar como dentro con un método no la vamos a usar quiero que que quiero que que usemos dentro de un for que vayamos recorriendo toda la raíz y vayamos llamando a la función pri si, si, si bueno esto es muy fácil lo único que tenemos que hacer con un ford de toda la vida de estos que de estos ford normal bien bueno pues con este ford ¿Cómo sería? pues sería var igual a cero y menor que ¿Cómo se puede saber el exactamente con punto length y más más ¿Cuál? ante la duda claro ante la duda fijaros que ante la duda mirad ante la duda si le dais punto aquí te sale ya todos los los de estos y aquí te sale length el número de elementos en el array ves que size no está aquí está o sea que podéis iros a length length y más más y efectivamente yo aquí pues puedo coger y llamar al método print con contact de y contacts bueno esto lo habéis hecho todos ¿no? vale esto esto es lo de siempre y ya si hacemos uno de index pues aquí salen todos los todos los elementos sin problema bien vale esto es la forma poco recomendable de hacerlo porque en javascript tenemos una maravilla que se llama for each perdón todo array en este caso contacts voy a poner el equivalente tiene un método que es el método for each y este método for each es un método que nos permite recorrer el array y que tú y tú le especificas una función que quieres que se ejecute para cada elemento del array entonces en este caso ¿cuál es la función que queremos que se ejecute para cada elemento del array? print y como en javascript las funciones son también variables que podemos utilizar pues directamente con esto voy a borrar voy a bueno voy a darle así para que se vea como se imprime dos veces todo el array no claro porque la función está separada ¿veis? que se ejecuta dos veces la expresión claro porque ¿qué hace el for each? lo que hace el for each internamente es exactamente lo que tenemos en el for va recorriendo cada elemento del array y va pasándose la función que tú le digas ¿vale? claro esto es una auténtica maravilla porque así ya puedes tener ya separado no te tienes que hacer tu eliterador ni tienes que hacer tú directamente le dices ¿cuál es la función? y se ejecuta lo que te haga lo que haga falta sí, dime bueno eso es por si quieres saber si quieres que además te pase más información o sea en la función en este caso a mí me hace falta saber sólo el objeto para saber sus propiedades pero si quieres también saber por ejemplo en qué número qué índice tiene dentro de los elementos que están ¿cuánto es el tamaño total del array? toda esa información te la pasa si la necesitaras para lo que quieres hacerle entonces la inmensa mayoría de las veces de hecho mirad si queréis la podemos ver podemos poner este ctx con texto y vamos a imprimir el contexto para que veáis qué pinta tiene ctx le damos a f6 y node index ¿veis? en este caso el contexto no vale nada la primera vez que lo llamo la primera vez que lo llamo no vale nada porque está dentro del print lo estoy llamando yo y no le estoy pasando ningún parámetro pero cuando lo llama cuando lo llama el for each en el contexto le mete el número el valor donde está de hecho espérate había no era contexto eran más cosas eran creo que se le podía pasar creo que se le podían pasar si esto mira nos vamos al mdn y si nos vamos aquí al prototip del for each que lo tenemos aquí en array for each tenemos mira aquí te dice el índice el array o sea aquí ya puedes acceder a todo el array si quieres puedes poner incluso el array .length de hecho podríamos coger y decir por ejemplo para hacerlo así bonito este es el índice si esto tenemos este es el index este es el por cierto aquí lo he puesto en plural esto es en singular sería un elemento es un solo contacto esto está mal y estos son todos todos los te pasa el for each te pasa todos los contactos enteros después podemos poner por ejemplo para hacerlo bonito podemos poner aquí en contact le podemos poner aquí delante un pues vamos a poner esto bonito pues voy a escribirlo y ahora vais a ver que creo que va a quedar chulo index y contact punto length ¿qué creéis que va a hacer eso? exactamente lo que va a hacer va a ser explotar a ver que ha pasado esto length of undefined contact ah vale 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 porque esto está fallando porque la primera vez que estoy llamando yo al print esto no se lo estoy pasando se lo tendría que pasar yo también venga voy a pasárselo en plan para que tanto yo como el for each usen la función de la misma manera ¿vale? ya te sale de hecho vamos a hacerlo ya que estamos vamos a hacerlo bien hombre más uno ¿no? para que quede ahí va ya queda más bonito uno de dos y dos de dos ¿no? queda súper bonito pues para eso eso sirve esos parámetros adicionales pero la mía esa mayoría de veces se usa solo la función de callback ¿pero y esto se puede hacer de conmigo más? ¿se puede cambiar la clase? se puede bueno eso hay que tener cuidado eso no es nada recomendable dentro del propio del propio iterador cambiar alterar de hecho puede que hasta dé un fallo no nos vamos a meter pero eso estaría bien juguetear que lo probarais pero yo no lo haría son las típicas cosas que a menos que tengan mucho mucho cuidado pueden hacer comportamiento un poco extraño bueno este es uno de los de los métodos más útiles del for each ¿no? que podéis recorrer todos los arrays ¿qué otros elementos interesantes tenemos también dentro de ¿qué otras funciones tenemos? bueno pues tenemos la maravillosa función map que creo que habéis utilizado alguna vez ¿no? map en java ¿para qué sirve el map? puede sirve para un tipo cambiar un tipo a otro pero también para hacerte una transformación de un array ¿no? puedes transformar cada elemento lo transformas en otra cosa ¿no? es una transformación entonces por ejemplo imaginaos que yo quisiera quedarme solo con un determinado campo por ejemplo que el array de contacto que me dé solo un array de cadenas nada más que un array de cadenas bueno vamos a hacerlo primero seréis capaces de hacer una pequeña función get numbers por ejemplo get fonts primero intentad hacerlo sin map a ver si que yo le paso los contacts y que esto devuelva un array con todos los con todos los números de teléfono ¿vale? de forma que si yo hago un contacts for each get fonts me permita perdón un momentito un momentito fonts que yo pueda invocar a get fonts de contacts contacts efectivamente y pueda imprimir ese array for each ¿qué estoy haciendo yo? Dios mío fonts ahí fonts for each for each por cierto bueno primero hacer primero hacer el array simplemente y no lo voy a imprimir así lo voy a imprimir con un console.log y ahora veremos otra cosa interesante primero así ¿sabéis? lo que quiero que hagáis es una función que tú le pasas a la lista y te devuelve solo un array con los teléfonos de forma que yo ya ese array lo pueda imprimir ¿se entiende? ¿no? lo que quiero venga bien bueno esto es lo que os decía vamos con un for ¿cómo se haría esto? pues con un for se haría pues lo que necesitaría definir un por ejemplo var result igual a un array vacío y ahora por cada elemento del array de hecho como es un for solo es una instrucción no tengo ni que poner la llavecita podría hacer un contacts perdón res result punto push con push se meten elementos dentro de ese array y ahí meto el contacts di punto font y return results ¿cómo lo veis? ¿fácil? ¿sí? ¿no? esa sonrisilla de algunos es que no no lo veis tan fácil bueno pero esto si hubiera si hubiera dejado media horita lo hubierais hecho ¿no? ¿o no? ¿la hubierais llegado a esta conclusión? ¿o? o en 15 minutos en 15 minutos bueno pues era esto ¿no? tan sencillo como esto si hacemos esto pues ya fijaros que le he construido un array que este array no tiene objetos tiene directamente los teléfonos ¿vale? bien bueno pues aquí esto es un típico caso este es un típico caso de donde nos podría venir muy bien un map pero antes de explicaros lo del map voy a hacer otra simplificación como os hice como os dije antes que ahora sí que la voy a hacer de verdad ya no me va a dejar tirado lo de la flechita mirad cuando yo estoy usando algo directamente lo estoy pasando como parámetro yo voy a olvidarme ya de esta versión fea del del var igual a cero me olvido de ella yo no tiene mucho sentido que tenga que primero definirme la función y ahora utilizarla aquí dentro si yo solo la voy a utilizar ahí dentro dentro de ese for each pues yo puedo directamente esto puedo directamente esto quitarlo y ponerlo aquí dentro se puede hacer voy a ponerlo bonito esto se puede hacer poner la función se está declarando y usándose en el mismo sitio voy a probarlo para que no me deje tirar alguna otra vez se puede hacer sin problema ¿vale? como veis bien ¿qué pasa? que lo que como lo estoy usando en el mismo sitio no tiene ningún sentido darle un nombre porque ¿para qué me hace falta ese nombre si no lo voy a volver a utilizar? pues esto también se puede hacer también se puede hacer sin problema y ahora por último como realmente a mí hay una forma simplificada de hacerlo que es con el operador flechita que es exactamente lo mismo que poner el function y ahora como veréis también se puede hacer esto ¿vale? esto este operador flecha se utiliza cuando nosotros queramos definir sobre la marcha una función sin nombre una función sin nombre que es que tiene una serie de parámetros y un código yo siempre que que lo que hagáis este tipo de cosas os recomiendo que primero la pongáis defináis los parámetros que tenéis que utilizar mayor o igual las llaves vacías terminéis el paréntesis punto y coma y después a todo sitio empecéis a agrandar el código porque si no podéis una de las cosas más que se suele liar la gente al principio que utiliza este tipo de cosas es que esto de llave paréntesis punto y coma es un poco complicado entonces yo cuando vayáis a escribir este tipo de cosas primero escribir toda la línea como queréis que quede y decir venga y ahora empiezo a escribir el código de aquí dentro y voy a hacer esto precisamente para el map fijaros voy a hacerlo con el cómo se utiliza el map para hacer un equivalente al get phone sin el for ese tan horrible vamos a ver el equivalente el get phone ¿cómo sería un get phone cool? pues este get phone cool sería algo tan sencillo como contacts punto y usando la función map map es una función que lo que hace es que va recorriendo todos los elementos del array y va ejecutando una función que tú le pases como parámetro y va a esa función que tú que tú ejecutes que va a ejecutar que le ha definido te va a devolver un elemento que va con el cual va a construir un array alternativo es decir ejecuta para cada elemento esa función y lo que devuelve esa función lo va a ir recolectando en un array que va a devolver vamos a ver el ejemplo y lo vais a ver muy claro el ejemplo del código equivalente del get phone de arriba con map ¿cómo sería? pues define una función que se le va a pasar un contact cada vez y lo que os decía voy a definir primero la función y ahora pongo el código y ahí lo único que tengo que hacer es decir que quiero que vaya devolviendo para ir construyendo el array con él en este caso lo que quiero es simplemente un contact punto phone lo único que me quiero quedar es con el teléfono y esto ya devuelve un array resultado de todas las ejecuciones de esas funciones yo ya con esto este es el equivalente no me digáis que no es espectacular ¿cuál? estos dos paréntesis este paréntesis tiene aquí una función lambda una función lambda efectivamente entonces en el paradigma funcional que estamos con el list de este tipo de cosas esta es la lambda function de todas las funciones bueno pues no me digáis que este código no es mucho más limpio y mucho más elegante ¿no? porque te centras en lo que tú quieres de hecho vamos a ver cómo esto funciona get fonts voy a poner get fonts cool ejecutamos y hace lo mismo hace exactamente lo mismo ¿veis? bueno pues os dejo un minutito y vamos a hacer os voy a plantear existe otra otra función muy interesante que es la función filter que también la tenéis en los otros lenguajes de programación que se usa exactamente igual que map pero en este caso lo que tú devuelves es una condición de devuelvo cierto o falso en función de lo que quieras que filtre o no filtre entonces con filter lo que voy a hacer es aplicar esa función a cada elemento esa comprobación y si da cierto si tu función devuelve cierto para el elemento deja pasar el elemento y si no no lo deja pasar devuelve un array filtrado en función de esa condición es igual que antes es igual que antes por si quieres poner el i el indes es exactamente igual entonces os voy a proponer a ver si sois capaces usando el filter buscar como se utiliza y usando map combinando map y filter porque yo podría aquí poner ahora pues sobre esto hago un filter o viceversa voy a hacer primero un filter y después un map a ver si sois capaces de hacerme una función que sea la función voy a poner aquí el ejemplito sería algo así como get get contacts by name que lo que te va a hacer es devolverte los nombres de todos los contactos que empiecen por la letra por ejemplo p by initial solo los nombres perdón esto estoy haciéndolo esto es fatal esto es la letra 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 y get contacts by initial contacts ahora sí coma p p mayúscula porque es una p la que es p mayúscula y names y no voy a llamarle voy a llamarle gate names gate names porque solo quiero los nombres no quiero los teléfonos venga a ver si soy capaz de hacer eso combinando filter y map bueno esto como como podríamos hacerlo pues básicamente aquí podemos conmigo combinamos map y filter bien lo primero voy a copiarme voy a copiarme aquí el 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 que tenía de map pues esto que va a hacer pues lo primero voy a solo quedarme con porque lo único que quiero son los nombres con lo cual lo primero que hago simplemente es muy parecido a lo anterior lo único que pasa es que solo me quedo con los nombres veis que con esto lo que estoy haciendo es convirtiendo el array de contacto lo estoy convirtiendo en un array que solo tiene nombres ¿no? eso lo veis ¿no? y ahora si hago aquí un punto ese map puedo ahora filtrarlo puedo coger y decir pues este array ahora yo quiero filtrarme lo y que como lo filtro pues tengo que exactamente igual que antes tengo que meter un una función que tiene como parámetro se va a ir llamando en este caso ¿cómo se debería llamar este parámetro? para que tenga sentido este array este array que ya ha hecho un map es un array de qué? de nombres con lo cual me va a ir pasando cada uno de esos nombres y yo aquí lo voy a filtrar como os decía el filter ¿cómo funciona el filter? pues lo único que tengo que decirle es la condición que quiero que cumpla el nombre para que lo deje pasar o no lo deje pasar como quiero que sean las cosas que empiezan por la letra pues yo puedo coger name punto hay un método de la función string esto es un string que es char char add y el el primer carácter los que hayáis encontrado en la mozilla de la over network ahí se veía el char a 0 es el primer carácter de esa cadena si el primer carácter es igual a la letra que me pasa pues lo dejo pasar y si no pues no lo dejo pasar esta es la condición pues nada vamos a probar pues ya está un array como veis funciona perfectamente y me da el el piter bueno como os decía entiendo que esto sacarlo vosotros solos a lo mejor no es trivial si que os tendría que dejar ya no media horita una horita a lo mejor para que la mayoría lo hiciera pero esto es simplemente para que sepáis que con map y filter podéis hacer un montón de cosas de una manera muy fácil y una vez que aprendéis a lo domináis se ve tan evidente que como se puede hacer con map y filter que no vais a querer hacerlo de otra manera porque además después el código te queda muy limpio te queda muy 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 limpio te queda hago un primero un map quito me quedo con el nombre y después filtro por la letra es súper 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 limpio esto está en otros lenguajes también están poniéndose de modo este tipo de cosas en ruby en python todos tienen este tipo de elementos bueno solo un par de cosillas antes que terminemos en estos últimos minutos una cosa ¿sabéis cómo se llama a este tipo de funciones que yo paso como parámetro una función que yo paso como parámetro a otra cosa? ¿sabéis cómo se llama eso? tiene un nombre en programación cuando yo paso como parámetro una función para que sea llamada empiezan por c y terminan por k un callback un callback no sé si habéis oído alguna vez callback un callback en programación pues un callback en programación no es más que una función que yo estoy pasándosela a otra función para que en algún momento sea llamada por eso es llámame de vuelta un callback que se lo paso al for each y el for each va a ir llamando a esa función por cada elemento entonces cada vez que yo diga callback no estoy más que hablando de eso simplemente una función que estoy pasando como parámetro ¿vale? callback recordarlo porque eso lo vamos a usar muchísimo en todo el muchísimo 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 en todo el cuando pasamos una función como parámetro a otra función y la otra cosa que ya os quería comentar que es muy chula es la depuración fijaros esta la depuración la voy a ver para que la veamos en este en el get fonts voy a para que veáis la depuración en un sitio porque claro en el for each y en el map y el filter es más difícil depurar porque está todo hecho por pero imaginaros que yo quisiera depurar esta función mía que tiene un for y demás y que va ejecutándose ¿vale? pues mirad lo bueno que tiene esto Cloud9 es que te permite definir puntos de ruptura y ahora yo puedo decir punto de ruptura aquí y yo ahora puedo hacer que se ejecute y se pare en ese punto de ruptura para ello no puedo hacerlo con línea de comando tengo que hacerlo con este run de aquí arriba run y entonces esto ejecuta y deja la ejecución parada en el espérate ¿qué ha pasado aquí? ah vale porque es que no le he dado a get fonts get fonts cool ¿qué ha pasado aquí? get fonts ah es que me he cargado el get fonts este ¿no? bueno pues nada no pasa nada esto por aquí esto por allá lo borro vale simplemente vamos a darle otra vez que esta ah es que soy idiota perdón ahora esto es que lo he quitado he quitado el que no debería aquí get fonts ahora quiero que llame la función esta a la antigua venga ejecuto ahora se paró voy a quitarlo un poquito de zoom porque si no esto es un infierno total y mirad y este depurador es de las cosas más potentes que yo he visto nunca porque te permite hacer anda mira te recuerda hasta los mismos bueno te permite te permite definir breakpoints en caliente es decir que esto que está ya parado en depuración yo puedo ahora coger y decir defino tu breakpoint es decir ejecuta hasta ese siguiente breakpoint y te y va no tengo que bueno en este caso no hay que recompilar ni nada pero es que encima además puedes ponerte encima del nombre de cualquier variable y te dice el valor de esa variable claro como esta es la primera vez que se ejecuta la i vale cero si yo ahora vuelvo a ejecutar se va a volver a parar y ahora la i vale uno la i vale dos pero no solo con valores no solo con valores sencillos como esto eh que ha pasado ah porque se ha ya ha salido eh que ha pasado se ha parado se ha parado aquí donde se ha parado y se ha terminado ah vale pues entonces tengo que darle a ejecutar a ver vale se ha quedado parado aquí porque había quitado el otro breakpoint ¿no? vale bien entonces fijaros que incluso puedo ponerme encima de cosas complejas aquí es que todavía no lo he no he hecho en la instrucción pero si me voy aquí arriba a cualquier cosa a ver si perdón perdón uno dos y que se quede parado porque no se queda parado ah vale 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 perdón 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 momentito ahora sí aquí quiero que se me quede parado aquí y aquí y reinicio eh se va a quedar parado aquí efectivamente y yo puedo cualquier cosa que se ha ejecutado puedo ver sus valores incluso cosas complejas y puedo navegar por el objeto ver exactamente qué cosa tiene eh esto es es súper potente y además no solo eso sino que yo puedo aquí dejar eh códigos de decir oye y cuánto valdría aquí font font punto char font de cero por ejemplo punto char ad cero y me dice el resultado de la puedo poner un código complejo y me dice cuánto vale ese código complejo esto realmente es lo más potente que he visto yo en depuración en cualquier tipo de tecnología con lo cual eh yo os animo a que si queréis probar eh digamos depurar algoritmos y tal pues siempre tenéis esta opción bueno pues nada más nos veremos ya la semana que viene eh con esto termina laboratorio